Tenemos una obsesión, un objetivo, que muchas veces suena un poco a bullshit, o casi a ego, pero que son cifrar mil millones de facturación. Y ese es el tamaño, cuando miras el panorama, el ecosistema de marcas de mobiliario, ahí estamos en el top 5, top 10 global. Y ese es el objetivo que tenemos hasta el 2030, que es conseguir ser grandes, ni por generar más beneficio, ni por un motivo A, B o C, sino para realmente asegurarnos que nuestra visión transformadora del mercado se puede tener efecto en cada uno de los continentes donde queremos tener presencia. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Frances Juliá, Managing Director de Cave Home, una marca de mobiliario y decoración, que ha facturado, ojo lorito, más de 153 millones el año pasado, y siguen creciendo. Y es que sobre todo es que tiene un crecimiento año a año. Yo cada vez que veo facturación de Cave Home, que le llevo siguiendo un tiempo, pegan unos saltos para arriba, que digo, vaya maravilla. Bienvenido, Frances. Muchas gracias, un placer. No, veis, lo comentamos antes de grabar, habéis varias cosas, ¿no? Estáis en un segmento un poco distinto del que solemos hablar, solemos hablar con gente muy digital, vosotros estáis en un segmento más tradicional, pero que os habéis digitalizado muy bien, y encima estáis en un segmento que es más, yo diría complicado, ¿no? Hablamos muchas veces con marcas de moda, que tienen un producto que es fácil de vender y demás, y, ojo, vosotros vendéis muebles. Yo se compra hace poco una mesa que pesaba mogollón. Es decir, es complicado. O sea, que creo que además del crecimiento tiene el reto añadido, ¿no? De que estáis en una industria que a lo mejor no es tan fácil hacer esto. Y es un poco lo que quiero desentrañar hoy en el podcast, ¿no? Entender bien vuestro negocio y cómo estáis haciendo una propuesta de valor bastante diferencial, más moderna, con un punto digital, pero también con muchas otras cosas. Y yo creo que, para comenzar, me gustaría conocerte un poco mejor, porque tú, en tu trayectoria profesional, tienes un paso muy importante, ¿no? Por una empresa tecnológica, y no sé si, imagino que de ahí inspira un poquito algo de lo que estáis haciendo, ¿no? Cuentas un poco tu trayectoria profesional, tus inicios en el mundo digital, y ya lo conectamos con tu momento actual en Key Home. Perfecto. Sí, al final yo estudié Economía en la Universidad Pumpeu Fabra, aquí en Barcelona. Siempre digo que disfruté poco el contenido de la carrera, pero me abrí muchas puertas, que luego me han acompañado, pues, hasta el día de hoy. Una parte importante es que, paralelo a lo que fue la carrera, entré en la fundación de la innovación de Bank Inter, que tenían un think tank donde, al final, el proyecto era terminar creando una startup con un grupo de amigos, y esto fue entre segundo y tercero de carrera. Y a raíz, un poco de este proyecto y de estar creando un proyecto pequeño, pero luego nos salió a luz con un compañero, descubrí todo el ecosistema startupero de Barcelona, en la época que estaba en plena evolución y sigues entonces, ¿no? Y ahí es cuando entré en contacto con Cantox, al inicio con, sobre todo, Tony Rami y Philippe, y siempre, pues, bueno, hubo, yo creo, muy buena conexión desde el inicio, como digo, por parte mía, pero tenía como una obsesión, y es que cuando, esto era 2012, 2013, no era tan común. El entorno startup, el entorno universitario estaba como muy alejado. Tú hacías la carrera de Economía o ADE, y era Banca de Inversión, Consultoría o Gran Consumo, casi, ¿no? Y todo lo que se salía de aquí era como un raravis. De hecho, creé el primer convenio con la startup de prácticas con Cantox de la universidad. O sea, era un poco algo raro. Y de hecho, y esto se ha dicho muchas veces a Tony, entré en contacto mucho con ellos y luego lo que les dije es, me gusta mucho el proyecto, pero ellos eran ex-consultoría, habían estado en Deloitte. Les dije a ver si me podían conseguir entrevistas en consultoría, yo estaba en segundo y era complicado entrar en prácticas en segundo. Y así empezó un poco la relación, hasta que fui a un par de eventos de ellos y, pues, me dijeron, ¿y por qué no vienes a trabajar con nosotros? Que es mucho más divertido estar en consultoría, ¿no? Y así entré, que fui uno de los 10 primeros trabajadores en Cantox. Y, al final, yo lo que siempre digo es, lo que me sirvió mucho en ese momento fue tener un mentor como Tony. Cuando ahora la gente me dice, ¿no? ¿Dónde elijo? ¿Dónde voy? ¿Qué compañía? Si me llevo antes que poner un logo en tu currículum, pon un contacto de un mentor. Porque, sobre todo en etapas iniciales, a mí fue lo que me hizo crecer y extrañarme mucho. La parte del mentor y luego, por otro lado, en una startup, que aparte con la ambición y el crecimiento que tenía Cantox en ese momento, estás expuesto a situaciones, a responsabilidades, a decisiones, con mucho más peso en el desarrollo, en el retorno de una compañía que no puedes tener en una gran corporación. Con lo cual, cada llamada, cada acción, cada proyecto nuevo que pones en marcha tiene un efecto directo en el bienel, en las posibilidades de levantar una siguiente ronda, etcétera, etcétera. Con lo cual creo que pasas por un proceso de maduración radicalmente o drásticamente rápido. Y eso fue, pues bueno, supongo que lo que llevo dentro, intenté algo desarrollar dentro de Cave. ¿Y de ahí te sacaste algún aprendizaje, alguna cosa que te hayas traído directamente, yo sé, dos, tres learnings, que sin ese paso por Cantox a lo mejor no tendrías a día de hoy? Sí, podría decir muchos, pero para mí el más importante fue la importancia de la cultura de empresa. De hecho, yo siempre tenía una frase, que no sé quién desea ir, pero que no sé si de Dracker o demás, que decía que la cultura se come en la estrategia para desayunar. Y es que al final es así. Yo lo que vi en Cantox es crear una empresa muy jóvenes, Filipe y Tone junto con John por la parte de tecnología. Y ahí crear una cultura, no vivía de campus universitario, pero donde la gente se sentía muy alineada con la visión y visión de la compañía. Al final era una gran misión como la revolución fintech del momento, que era cambiar el modelo financiero e ir contra la banca, que en esos años pues era un claim bastante fácil de captar gente con un poco esa misión. Luego ha ido evolucionando mucho y al final es un ecosistema donde coexisten entidades y fintech. Pero luego una oda al empoderamiento de los equipos, del trabajador, a dar mucha responsabilidad. Yo con 21, 22 años ya me dejaban llevar a equipos, te traían a reuniones con empresas del IBEX. O sea, un entorno donde podías aprender y desarrollarte muy rápido, pero basado sobre todo en lo que antes había una tecnología y un producto diferencial y ganador, pero la cultura, esas necesidades de mejorar y de aprender era lo que marcaba diferencia y lo que pues bueno, llevó a Cantox a lo que ha llegado hasta hacer el éxito en el BNP el año pasado. Sí, desde luego ejemplar. Y tú has sabido coger todo eso y te lo has traído a Cave. Para quien no lo conozca, Cave Home sale de un grupo más tradicional, que es el grupo Yulia, que además es tu familia, ¿no? Es un grupo familiar. ¿Cómo haces eso? O sea, no sé cómo fue el momento en el que desde el grupo más industrial tradicional, porque al final haces muebles, pero creo que más en distribución, un modelo más clásico, decís, oye, vamos a crear una marca sobre esto, al final sobre los mismos cimientos, con una serie de valores distintos, con una propuesta de valor distinta. ¿Cómo es ese paso? ¿Quién se le ocurre la idea? ¿Cómo acceder los primeros pasos? Cuéntanos un poquito. Sí, al final es como dices, hace 40 años mi padre fundó el grupo, yo siempre digo que él es el visionario y el resto intentamos ejecutar, cargarnos un poco su visión. Y él empezó hace 40 años, como decía, yo siempre digo antes, ¿no? Cuando él levantó capital, vamos a trabajar los lunes de semana de camarero para poderse pagar las facturas de inicio de la compañía de lunes a viernes. Y él, pero él creó esto como un proyecto separado. O sea, él era un comercial de distintas marcas de mobiliario que distribuía y luego creó esto con la idea de poder llegar a crear algo propio en un futuro, ¿no? No distribuir solo marcas de terceros, sino terminar consolidando un grupo propio. Con lo cual los primeros, diría, casi 15, 20 años, era un proyecto muy regional, solo en el noreste de España, la parte de Cataluña, Valencia, algo de Aragón, pero muy, 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 muy local. Hasta que ya hace 15, entre 15 y 20 años, dijo, vale, la distribución de terceros tiene ya una durabilidad y no me da una perspectiva a largo plazo suficientemente ambiciosa, ¿no? O sólida como para poder o estar o seguir apostándolo todo por ahí y empezar a crear estructura y desarrollar lo que es la compañía. Para todas las mayores, hasta 15 y 20 años eran 3 trabajadores, el grupo. Por lo cual, a partir del día entonces, yo siempre digo que empezó una revolución pre-Cave que fue, por un lado, empezar a diseñar producto propio, o sea, empezar a ser una marca diseñadora y que fabricaba el producto y lo distribuía solo a clientes B2B. Tiendas, algo de Horeca, hoteles, restaurantes y demás y que empezó, que esta fue la segunda revolución, a exportar. Y eso fue lo que permitió al grupo sobrevivir la crisis del ladrillo aquí del 2007-2008, que al final se cayó el mercado de construcción por un 80% y el de mueble va totalmente ligado al de la construcción. Con lo cual, ahí desaparecieron muchos grupos de inmobiliario. Aquí había la suerte ya de estar con un pie y medio fuera en exportación, que representa ya, pues, el 80%. Con lo cual, había esta parte del diseño propio, había la parte de la distribución de la facturación, país-canal, y luego había una otra parte que fue la digitalización. Esto en 2009 se lanzó el primer e-commerce B2B de muebles. En el mundo lo lanzó el grupo Julia, que ahora parece poco revolucionario, ¿no? Una web donde ibas, veías el stock en tiempo real, precios, condiciones y demás, pero en el sector, ¿no? En el sector tan aburrido, tan tradicional, históricamente, pues, fue una gran revolución. Y ahí empezamos un poco lo que fueron las semillas de Keif. Y hubo un momento, en el 2013 y el 2014, donde se hizo una reflexión estratégica profunda. Yo participaba tangencialmente de esto, porque al final la empresa familiar la vive es 365. Y era un proceso que mi padre se preguntó, ostras, ser un distribuidor, ¿no? Aunque seamos un diseñador, pero estar aquí a medias, ni el cliente final nos asocia el producto con una marca, porque al final era marca blanca. Vendíamos las tiendas multimarca, que todos conocemos, que cada vez, por desgracia, quedan menos. Y, aparte, pues, no tenemos cero contacto con el cliente final. No conocemos quién es, cuáles son sus gustos, cómo se está evolucionando y demás. Con lo cual, pues, con esta posición, podemos decir, de no mucha fortaleza estratégica, pues, se decidió lanzar toda la pata B2C. Que al final fue, es casi una iteración más del negocio de las que llevamos haciendo, que era dar el salto ya a poner, a acercar lo que era nuestro producto y nuestra visión del mundo del mobiliario directamente al cliente final. Como es una visión por tipología de producto, por relación calidad-precio, por muchas series de pautas que rompía un poco con lo que era el estándar del mercado, tuvimos que hacer la expansión de inicio nosotros directamente, abriendo lo que es la parte del e-commerce que lanzamos en Francia, un pequeño test. No hicimos el salto en España hasta el final del 16-17, que coincide un poco con mi entrada en Cave. Y empezamos un poco esta revolución, que es ir a vender directamente nuestro producto al cliente final, mediante el B2C online, y empezar a crear que el cliente asociase nuestro producto con la marca. Que luego podemos hablar más de ello, pero que era la gran obsesión. El hecho de crear una marca reconocida, de generar esta necesidad de consumo al cliente. Qué chulo. Ahora vamos a entrar a la marca. Quería hacer una pregunta como un pelín personal, entre comillas, porque yo creo que se habla poco. Claro, tú ahora entiendo que vives la empresa de otra forma, porque claro, estás totalmente involucrada en la gestión. Pero ¿cómo es vivir una empresa familiar desde dentro, cuando eres más pequeño y todavía no estás en la gestión? Porque yo creo que hay mucho sacrificio ahí, ¿no? Es decir, tengo la síndrome de empresario y teniendo familia, tengo la sensación de que tiene que ser complejo, porque vives mucha más tensión, lo que has dicho tú. La empresa está todos los días ahí y, no sé, tiene que ser, por un lado, la positiva, pero en cierta manera una losa, ¿no? Que también de problemas y de cosas. Sí, eso es lo que digo que la figura del emprendedor, el empresario es la eterna, olvidada casi por la sociedad, ¿no? Porque, por un lado, genera un poco de animadversión, según contextos, pero luego todo ese sufrimiento, de tener al final tantas familias que comen un poco lo que te estás creando, tanta tensión y más cuando eres una empresa familiar de capital privado, pues todo eso genera un día a día. Pero al final, ser un poco el ser naif, esa ambición desenfrenada que ha tenido mi padre siempre, y ese drive, que nos sigue contagiando a todos a diario, esa visión o ese motor que viene por detrás, lo vives como otro hermano. Yo siempre digo, tengo un hermano pequeño y teníamos un tercer hermano que era la compañía familiar y lo vives con mucho orgullo y con mucha pasión. Creo que es importante, y creo que esto mi padre también lo hacía muy bien, poder separar y desconectar lo que es familia y empresa familiar, pero indirectamente siempre estás conectado. Y me acuerdo que me cogía vacaciones de Cantox para irme a Asia o Europa a hacer ferias de comerciales con Cave. Y mis vacaciones era, pues, podría ayudar a la empresa familiar a que siguiese creciendo, ¿no? Con lo cual, lo vives con mucho sentimiento de pertenencia y como un elemento que coexiste lo que es el entorno familiar. Qué chulo, qué chulo. Cuando nace Cave, tú en todo momento pensabas, o sea, tenías claro que ibas a liderar el proyecto, a formar parte, o hay algún momento cuando terminas Cantox que tú empiezan a encajar las piezas. ¿Cómo es ese proceso? Sí, yo creo que indirectamente todos los que tenemos empresa familiar en casa queremos o nos proyectamos a futuro siendo parte, pero yo la principal barrera que tuve, o sea, cuando tomé la decisión de buscar un nuevo reto profesional después de Cantox, ahí se abren distintas opciones, ¿no? Como he dicho antes, desde ir a un mundo más de consultoría, ir a una gran corporación, quería cambiar un poco de sector. Y luego había la parte de la empresa familiar que si miraba la lista, pues, era la línea 10 de posibles destinos. Y yo siempre, cuando he hecho la reflexión a posteriori, que siempre es muy complejo porque tomar, ¿no? Hacer reflexiones a posteriori, pues, siempre estás muy biased por lo que has terminado eligiendo, pero creo que mi principal barrera por poner Cave en la última opción era el ego. Y es así. O sea, el ego de no querer ser hijo de, el ego de querer montarte un poco a tu historia profesional por tu propio camino. Y eso es lo que, porque si no hubiese sido hijo de mi padre, realmente la opción de Cave era una opción casi de intraemprender dentro de un grupo con una ambición a futuro, pues, muy grande. Y ese proceso casi de reflexión, de digerir el ego personal, etc., me llevó a realmente, pues, explorar o analizar la opción como muy interesante. Cave está justo empezando, estamos empezando a incorporar perfiles más del mundo digital, pero había una estrategia de orquestación muy necesaria, ¿no? Que iba más allá de lo que es la página web o el e-commerce a crear un proyecto realmente relevante y muy transformado dentro de la industria. Con lo cual fue un proceso, te digo, de asumir lo que era la parte de ego, de ver realmente también, porque había un protocolo familiar, en ese momento estaba mi padre y también dos de mis tíos que entraron al proyecto bastantes años más tarde de que mi padre lo fundara, y había un protocolo familiar muy estricto. Es decir, solo podía entrar un familiar si había una posición abierta que un poco macheaba con sus características, sus capacidades, etc. Había esa posición, con lo cual, pues, después de hacer un proceso igual que para entrar a otra compañía, pues, decidía apostar por la opción de Cave. En ese momento no entras como managing director, ¿verdad? Entras en otra área y empiezas a crecer ahí dentro de la compañía, que también me parece algo muy chulo. No es aparte lo que has dicho tú, que existe un protocolo donde diga, oye, que tiene que haber esa oportunidad, tiene que haber encaje, y es una forma de proteger a ambas partes, ¿no? También tanto a la persona como a la propia empresa. Totalmente. Al final, para poner en contexto, en el 16, el grupo, con todo el Cave incluido, facturó menos de 20 millones, con lo cual era una empresa y era una pyme sólida, pero aún con un alcance, digamos, una dimensión pequeña. Y hoy hice lo que es un mini graduate program dentro de una pyme. O sea, al final, yo ya porque desde los, vamos a decir, 16 años, pero era antes, venía a ayudar a la empresa. Yo empecé lavando el almacén, barriendo el almacén, descargando los contenedores y así fui un poco conociendo las distintas áreas de la compañía. Siempre maldiciendo un poco a mi padre, que ahora se lo agradezco, ¿no? Porque es la cultura del esfuerzo y ahora lo que tienes. Pero ya cuando entré tenía una visión bastante transversal. No obstante, estuve desde eso, yo en la parte comercial y B2B al inicio, que era cómo convencemos a toda la distribución de que esto que vamos a lanzar nosotros directamente no es un enemigo de ellos, sino que es un complemento. Luego podemos hablar porque esto tiene, tuvo sus migas. Estuve en operaciones, participé en el equipo que abrimos a la primera tienda física, estuve también en atención al cliente y posventa porque era una área que veíamos que cada vez tendría más peso y así he ido pasando por distintas áreas. La verdad es que fue una forma súper chula que ahora que me ha tocado asumir lo que es la dirección general de todo el grupo, pues he tenido más o menos impacto y presencia en cada una de las áreas y esto me da pues muchísima información. Esto es buenísimo lo que dices tú. Yo estuve hace mucho tiempo en Unilever con mis inicios y había esta figura, ¿no? De trainee que al final iba pasando por distintos departamentos y que también tenía que ir a factoría, a fábrica. Y claro, te da una visión para cuando luego eres gestor de, oye, ¿qué es lo que pasa? Sabes la realidad, que es súper interesante. Voy a conectarlo con esto que has dicho, ¿no? Cada vez entras, empiezas a llevar esta parte un poco B2B, tienes esta relación, que además creo que tenías un poco de experiencia de Cantox en ese tipo de relaciones. Pero es verdadero lo que has dicho tú, que es complicado. Pasas de ser un distribuidor, eres una marca, tus partners o la gente con la que te apoyabas ahora te empiezan a ver como un posible competidor. ¿Cómo fue este proceso y cómo conseguisteis que no hubiera demasiada fricción en esos inicios, con este movimiento? Fricción hubo, porque al final somos animales aversos al cambio y eso sería como un riesgo potencial, pero fue una labor muy de docencia. Nosotros siempre hemos tenido claro que si lo definimos, no aspiramos a ser ni la red de tiendas o ni el e-commerce más grande del mundo, aspiramos a ser una marca reconocida probablemente y líder. Es decir, y sabemos que cuando eres una marca, pues obligado estás a ver la distribución como multicanal. Como venimos del B2B, eso lo teníamos clarísimo y sabemos los beneficios de juntar ambos mundos, ¿no? El B2B es lo que sí. ¿Cuál es también la dinámica que rompíamos de mercado? Es crear una marca en un sector muy poco marquista. En el 15, en el 16, nos decían los distribuidores. Estáis locos, nunca vais a construir una marca de muebles porque no existen marcas de producto que la gente me viene a mí a comprar para que yo les asore y le haga un poco de curator del mundo. Y nosotros veíamos, ostras, el mundo del fashion, el mundo de la electrónica de consumo, el mundo del gran consumo, todo cada vez se verticaliza mucho más con una marca, con unos valores, con una forma de hacer, etcétera, etcétera. Con lo cual teníamos, al final para mí es muy claro tener tu visión, haberla trabajado, tener muy clara esa visión y ejecutar en esa línea y luego una labor muy de docencia. Otra cosa que hicimos, antes cuando la distribución es marca blanca, pues, terminar la distribución prostituyéndose. Y lo que teníamos era, no sé cuántos miles de fichas de cliente abiertos en España y yo creo que casi cada tienda de muebles que habría o se registraba tenía un catálogo de Cave en ese momento de Julián en su tienda. Y lo que hicimos fue seleccionar muy pocos distribuidores, pero muy relevantes, darles la exclusiva de esa región, que antes no tenían, hacer los partícipes de la estrategia y que se alinearan un poco la visión de la compañía y luego decir, yo te quito la competencia, igualmente tú me quitas la competencia de tu punto de venta. Y se convertían directamente en distribuidores de Cave. Adecuaban parte de su tienda al estilo de Cave, como una mini representación, siempre hemos dicho, de una flagship de Cave dentro de su tienda. Nosotros estábamos visibilidad en nuestra página web como punto de distribución oficial, con lo cual empezás a generar unas sinergias y aquí siempre necesitas, igual que, ¿no? Hablando de los super early adopters con la parte de tecnología, pues uno o dos super early adopters que realmente estén súper alineados con la visión y son siempre X casos de éxito que luego evangelizan un poco el concepto con el resto de la distribución. Y así es. Qué chulo toda esa parte. En aquel momento, porque claro, ahora también tenéis tiendas propias, al menos tenéis alguna flagship. En ese momento, no sé si tenías ya en mente hacer tienda, porque quizás es la parte más compleja, ¿no? Antes de gestionar con un distribuidor es yo te doy una exclusiva, te doy un espacio, pero que sepas que voy a montar también mis tiendas y ahí es donde puede haber más miedo. Sí. Aquí lo que vimos y hemos estado analizando y compartiendo mucho con todo nuestro estructura de distribución es que el mercado inmobiliario es enorme. Es mucho más grande de lo que la población se imagina, ¿no? De hecho, tú vas por la calle, siempre ves un negocio que se está abriendo, un restaurante que se está reformando, una nueva promoción. Todo eso, siempre digo, son clientes potenciales más allá del que se renova el salón porque ya lleva X años y quiere cambiar un poco de estilo. Por lo cual, el sector es enorme. Aquí lo que nosotros queríamos hacer y estamos haciendo es unificar un poco la demanda. Tenemos claro que el canal de inicio y donde empieza un poco todo es en la página web, donde nos permite explicar muchas historias, donde nos permite contactar y conectar con nuestra comunidad, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y luego necesitamos puntos de venta físico para acompañar esta experiencia. Nosotros somos una empresa que tiene el efecto de esos memes al revés. Es decir, que cuando ves el producto en directo, pues es mejor muchas veces que lo que había en la imagen, ¿no? Por lo cual, teníamos muy claro que el paso por tienda, el paso por espacio físico de un cliente es muy relevante. Cuando le decimos a la distribución, vamos a abrir nosotros las flagships directamente, las flagships en Madrid, en Barcelona, ahora abrimos en Milán, en París y demás, son flagships muy céntricas, en muy buenas localizaciones, con mucho tráfico y que sirven como unidad de negocio, como es lógico, pero sobre todo como elemento de generación de brand equity. Y cuando les decíamos, es que abrir un flagship en París o en Niza o en Milán, hará que tu franquicia de cómo, en este caso, pues venda mucho más, porque generamos repercusión de marca, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sobre papel queda muy bonito y hay gente que lo entiende. Luego, cuando entramos en detalle y vemos los ejemplos claros, como ya tenemos en bastantes sitios, pues ahí es donde todo empieza a cobrar mucho más sentido. Lógicamente, donde antes teníamos, pues, 500 puntos de venta abiertos, ahora teníamos una flagship, dos distribuidores en nuestra página web. Con lo cual, en comparativo, hemos cargado el 97% de la distribución, ¿no? Hemos focalizado mucho más en un entorno donde hay mucha más alineación estratégica y comercial. Esto a mí me encanta, porque me encantan todos los procesos de foco y de simplificación. Qué curioso, al final, cuando tenemos mucha gente por el podcast como tú, que habéis conseguido crecer negocios a una escala brutal, y siempre hay un momento de simplificación, de hacer foco, de reducir. Tendemos a hacer más, ¿no? Oye, más puntos de venta mejor. Y esta parte me flipa. Bueno, francés, ¿cómo creáis una propuesta de valor para Cave Home diferencial? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿En qué os centráis? ¿Cómo trabajáis la marca? Porque lo he dicho, ¿no? Es, pues, quizás, obvio, el mueble esté bien a la cabeza Ikea, pero no como marca, sino como, bueno, bonito, barato. Es decir, claro, yo que he mueblado un salón siendo, pues, mucho más joven, era como, joder, qué guay que puedo tener un mueble barato. Pero, pero que has dicho tú, no estamos acostumbrados a ver marcas, y, sin embargo, Cave Home destila, yo que compro, es, ojo, consigues un rollo moda, en cierta manera, consigues transmitir otra serie de cosas que no es fácil pensarlo en muebles. ¿Cómo fue ese trabajo y cuáles son vuestros pilares? Sí, aquí al final, es eso que te dices, hay un gran player que domina y que factura el doble candy techs, con lo cual, indirectamente, todo te lleva un poco a la comparativa, que es el modelo de mobiliario que seguramente la última década y media se ha, está anteponiendo, que es un poco el, siempre digo, el fast furniture, donde a accesibilidad, uso específico y a un poco regeneración. Nosotros veíamos que el futuro iba, o sea, no había más marcas en el mundo inmobiliario, primero, porque es un sector con mucha menos repetición que otros sectores, es muy difícil crear un usuario recurrente en cuanto a compra de sofás, por eso la parte de desarrollar con las más categorías complementarias mejor, y luego que al final la parte de la dificultad operativa y logística te limita muchísimo una expansión a una distribución global. Yo, con ser en España, puedo vender ropa, puedo vender electrónica de consumo, puedo vender libros casi en todo el mundo, y el coste logístico, digamos, unitario, no me va a dejar fuera de juego en casi ningún país. En muebles, yo si quiero enviar un sofá, me permite hasta máximo norte de Europa, y si quiero hacer una entrega express, necesito almacenes de consolidación ya casi en el norte de Europa, si lo quiero enviar en Estados Unidos o en Asia, donde estamos expandiéndonos ahora, o creo un copy-paste de una operación, una infraestructura logística, o los unidades económicas no me salen, incluso con parte de producción y demás. Por lo cual, esta barrera de entrada operativa logística y la poca recurrencia hace que sea un sector muy poco proclivea generar una marca. Bueno, sabíamos de ese reto. ¿Qué es lo que veíamos también? Que la distribución estaba súper fragmentada en ese momento. Es decir, tú mirabas España, y casi el 70 y tantos por ciento, cuando el 80, ha ido creciendo cada año desde entonces, pero era distribución marca blanca multimarca. Seguro que si preguntamos a nuestros padres, abuelos y demás, ¿dónde ibas a comprar muebles? Pues era la tienda de muebles del pueblo. Donde ibas ahí, y el señor X, pues te ayudaba a moderarte tu casa. Veíamos que ese modelo de distribución, pues iba a ir a menos, igual que pasó, como he dicho antes, en otros verticales del retail, y que había un potencial de consolidación muy interesante. Y que igual que pasa en cualquier otro sector, hay muchas opciones, como hay muchos tipos de clientes, que es un poco el error que siempre caemos. El cliente quiere, no, el cliente no, hay 20 años de clientes. Ahora están ahí desde empresas a plant-based de comida, y luego se ponen también de moda empresas que van al otro extremo, que es el carácter. Por lo cual, hay mucho cliente muy variopinto. Partiendo de un poco de esa lógica, creíamos en crear una propuesta de valor muy bien identificable, que al final era un lujo accesible. Entonces, lo que veíamos era que estamos viendo ya que la tendencia de consumo va a cambiar. Es decir, por un lado, toda la parte de la segunda mano, que lo podemos entrar, la parte de sustentabilidad, cómo está evolucionando y cómo está cogiendo peso. Y también que la gente, pues, prefiere, la gente, intento, nuestro target de usuarios, prefiere comprar menos a menudo, pero cosas de mayor calidad y con una durabilidad superior. Y que generen un confort X. Eso ha ayudado mucho. El COVID también, cuando todos nos dimos cuenta que, pues, invertir en nuestros hogares a menudo, ¿no? Como mínimo no tan poco recurrente como hasta entonces, pues, nos aportaba un valor emocional y un confort muy interesante. Y ahí vimos un filón. Productos que estuviesen más cerca del lujo, pero con un precio muy democrático. Una relación calidad-precio siempre insuperable. Una generación de servicios alrededor, desde montaje a servicio interiorismo, etcétera, muy específicos. Y luego, patas que hemos ido añadiendo, que hay desde la parte de personalización, donde cualquier producto de CAVE o una gran parte de los productos, pues, de usuarios se lo puede personalizar, tanto a nivel de medidas, acabados a nivel de tejidos, etcétera, etcétera. Todo un concepto que tuviese mucha lógica, ¿no? Cuando lo analizas un poco entre 60. Y siempre viendo la distribución desde un modelo totalmente multicanal. Impactando mucho y creciendo y liderando el crecimiento es nuestra parte de B2C, pero siempre muy complementario con todo nuestro parque de distribuidores B2B. Esta fue la propuesta de valor que, al final, nos aleja mucho de cualquier otra de sectores específicos de retail, ¿no? Pero es tener muy claro en el ámbito donde nos queríamos mover, invertir, insistir mucho en generar esa percepción o valor de marca asociada a nuestro producto, tener el mejor producto del mundo sin tener un elemento claro de comunicación o marca no sirve de nada. Y a partir de ahí empezar a escalar y a desarrollar los ecosistemas de marca que estamos comentando, pues, primero por regiones de España y ahora ya a nivel global. Es brutal. Aparte, lo que dices tú, que con la complejidad y quería profundizar aquí, operativa vuestra, ¿no? Que, pues, lo que es obvio, ¿no? Que al final poner un sofá, incluso, vosotros que estáis en general, ponerlo en Barcelona, eso cuesta mucho dinero. ¿Qué porcentaje de la venta, más o menos, se va en la logística, en vuestro caso? Sí, claro. Depende mucho tanto del país como de la tecnología de producto. Ahora estamos justo en una semana y media, nos empezamos a mudar a la nueva plataforma logística aquí en Tordera. Claro, hacer el traspaso de logística veíamos desubicaciones desde velas, ¿no? De 15 por 15 la caja hasta sofás teslos rinconeros que compran un montón. Con lo cual, es difícil hablar de una media, pero mucho más. Se diría tres, cuatro veces más que el mundo de la moda. Porque, ¿qué pasa también? Y eso está cambiando. Bueno, hemos acostumbrado al cliente, ¿no? Que online no se pagan muchas veces gastos de envío de transporte. Una cosa es enviar, ¿no? Por una agencia de paquetería. La otra es enviar con un courier experto en el transporte inmobiliario que venga y que te ofrece un servicio de subida, desembalaje o incluso de instalación. Ha cambiado mucho en los últimos años y ahora es como el billete de avión, ¿no? Yo te voy a botar el móvil y luego todos los add-ons que te quiera o que quieras percibir a nivel de servicio son pagos que se pagan. Pero ya te digo, al billete de costes es importante. Sería dos, tres veces más que cualquier otro sector del retail online. Pero luego la complejidad operativa. Y es que es mucho más proclive a generar problemas el transporte de un aparador macizo de aquí a París que no cualquier otra tipología de producto. Claro. Es que al final, por ejemplo, cuando pensamos en el picking, que cuando a veces dices picking en moda, pues voy aquí, cojo una camiseta, cojo no sé qué, me imagino el picking de ha pedido un sofá, una mesa y tres sillas. Joder, pues tienes que ir con el toro mecánico, ¿no? Para irlo cogiendo. Está muy guay. En francés, también, pues ya un poco por aterrizar, ¿cuáles son vuestros números a día de hoy? Tanto Cave Home como Grupo Julia, porque ahora entiendo que, y nos contarás que Cave es más, bueno, prácticamente entiendo casi la totalidad del grupo, ¿no? Cuéntanos cómo ha evolucionado esto, cuáles son vuestros números, personas, países, todo lo que nos quieras contar. O sea, el grupo es más que daño y el societario, pero ya nos consideramos como Cave Home, Cave Home como grupo. O sea, que luego todo el producto que sale de nuestras instalaciones, que se diseña, se fabrica, se distribuye, es bajo la marca Cave. Con lo cual, ahora es Cave B2C o Cave B2B. Pero ya, digamos que el hijo se ha comido al padre, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Que tampoco ha sido así. O sea, ha sido una iteración como comentaba antes, ¿no? Muy lógica del negocio. A nivel de cifras, lo contamos al inicio, facturamos 153 millones netos, que eso siempre, ¿no? No son ventas brutas, son netos, lo que sale en el registro de euros. El objetivo de este año es cerrar por encima de los 205, con lo cual manteniendo un ritmo de crecimiento de más del 30%. Y con bastante crecimiento orgánico y like for like. O sea, no vamos a abrir excesivas tiendas. Vamos a casi doblar el parque, pero muchas las vamos a abrir a final de año. Con lo cual, el crecimiento acumulado del año será bastante like for like. Tenemos, pues, 10 tiendas físicas propias. Como te decía, el objetivo, ahora abrimos Castellana, la segunda en Madrid, hace poco tiempo, abrimos Sevilla este año, Mallorca y San Sebastián en España, confirmadas. Y luego, fuera de España, estamos abriendo primeras flagships, como te he dicho antes, en Milán, estaremos en Verona, luego Niza, París, Estrasburgo y Lille, ¿vale? Perdón, Lille, Lille, aún estamos en fase de negociación. Esto es lo que está cerrado. Luego expandimos también en tema de franquicias y distribuidores. Entonces, somos más de 500 personas ya en CAVE. Este enfermedad, digamos, siendo unas 620, 630, con lo cual, manteniendo una ratio de, creo que eficiencia operativa importante. Y, no sé, a nivel de países, directamente en el B2C, estamos, pues, en más de 30 países, donde llegamos bien con e-commerce y luego con tienda física propia, pues, en esos 3 países. Si contamos franquicias y distribuidores, estamos en más de 80 países y siempre decimos que hay una tienda CAVE a día de hoy ya en cada continente del mundo. Esto es bastante chulo. En América hay una en Uruguay, ahora habrá otra en Costa Rica y en Panamá. En África tenemos en Mayotte, en Mauritius y en Sudáfrica. En Europa, pues, estamos en muchos países. Y luego en Asia estamos en Corea y Singapur, donde hemos justo abierto dos flagships nuevas con un partner local recientemente. Y luego en Australia estamos en Sydney y ahora abriotemos en Melbourne. Con lo cual, si no miras desde el racional de foco que hablamos al inicio, pues, no tiene sentido. Pero lo que sí es que tenemos muy claro el foco que está en Europa en ejecutar muy bien esa estrategia. Lo otro nos sirve para diversificar y empezamos a generar oportunidades en muchos sitios donde poder acelerar o desacelerar a medida que el grupo lo requiera. Chulo. Mira, quería profundizar también en todo esto, ¿no? Porque esa estrategia de crecimiento, lo primero me parece flipante. Estáis conquistando el mundo, que eso mola, ¿no? Tener una... Que tus productos estén en todos lados. El ego se enriquece. Sí, sí. Bueno, y lo que dices tú, luego generas oportunidades, ¿no? Porque entiendo que conseguir penetración de marca en productos de muebles y tal no es algo que pase de un día para otro, ¿no? Entiendo que si quieres estar en... Yo sé, con una penetración en Australia y que es dentro de unos años, pues tienes que empezar a sembrar hoy para que se vayan conociendo. ¿Cómo pensáis? O sea, cuando abrís más fuerte un país, ¿cómo lo pensáis? ¿Cómo planteas las inversiones? ¿Cuál es el rol de abrir una tienda física? ¿Cómo empujas desde online? Un poco, ¿cuál es vuestra estrategia de crecimiento a grandes rasgos? Nosotros siempre cuando enfocamos un país, es una pregunta esta, lo abrimos desde online. Siempre es como nuestro canal, es el canal de la low-hanging fruit, ¿no? Que dicen los ingleses, es el canal más simple, solamente más económico para poder empezar. Nos aseguramos que a nivel stock y logístico podemos dar un buen servicio, como mínimo el estándar que esperamos dar mínimo desde CAIF, y empezamos con el canal online. Y luego lo que hacemos es una estrategia paralela, de buscar ya espacios en las grandes capitales de ese país, grandes ciudades, para abrir nuestros flagships, y empezamos con la parte de los partners, tanto distribuidores como franquicias. ¿Qué nos ayuda mucho aquí? Y que aprovechamos tanto los assets que tenemos de marca, la parte B2C, como todo el histórico de B2B. En B2B estamos en más de 80 países, con lo cual conocemos muchos clientes de muchos países, que muchas veces son el player dominante del país o así, que ahora le vamos con una propuesta y le decimos, si quieres seguir trabajando con nosotros y nosotros queremos y mucho, trabajaremos bajo las condiciones estas nuevas de CAIF, que ellos agradecen enormemente, porque les damos contenido, les damos visibilidad, les damos un montón de atributos o de beneficios que no tenían, simplemente cuando le damos a un distribuidor marca blanca. Con lo cual, este es el approach, digamos, multicanal que hacemos de cada país. Y luego, en paralelo, hay toda la parte, pues, obviamente, de comunicación y generación de marca, ya redes, orgánico y paid. Y una parte muy relevante dentro de nuestro sector, es toda la parte de prescripción. Al final, hay mucho producto, es casi la época de las socimis, ¿no? En la última década en Europa. Y hay mucha propiedad que es build to rent, hay mucho co-living, hay muchos hoteles, que son una parte importante y relevante del mercado del mobiliario, donde ahí tienes que ir casi por prescripción, porque si no, no terminas ya entrando en esos proyectos. Y esa es otra de las patas importantes, donde siempre intentamos investigar y cerrar acuerdos en cada país donde entramos. Claro, ahí es prescripción, y yo digo, pues, que empresas, ¿no?, que se dedican a decoración de esos espacios. Sí, así es. Y luego hay una parte importante, esto lo hacemos para Europa, donde nosotros controlamos directamente lo que es la expansión y queremos controlar el online y las flagships. Fuera de Europa, lo que sí que hacemos es entrar en acuerdos de Asian Mentions, con máster distribuidores. Nos asociamos, marcamos un business plan, eso es lo que estamos haciendo ahora en Corea, en Singapur y en Australia, con mayor o menos rapidez. Y luego lo que hacemos es, por un par de local con mucho conocimiento, normalmente de la distribución minorista y también del digital, creamos lo que es que hay. Si os tenemos la página web de Cave Home en el país, montamos un plan de aperturas de tiendas propias, replicar lo mismo, y buscar parles para franquiciar, distribuidores y demás. Y así es como empezamos. O sea, sin apurar abrimos la flagships, pero llevamos ya unos meses vendiendo desde el online. Y bueno, descubriendo todo el mundo del sudeste asiático, que hay un potencial enorme, que será uno de los focos nuestros de crecimiento, ahora entre el corto y el medio plazo. Y lo hacemos por esta vía, más de asociación con cuadres locales. Qué chulo esto. Y hay muchas diferencias culturales que afecten al mueble, porque a lo mejor en otros sectores sí que se dice, hoy hay una adaptación de producto. ¿Cómo trabajáis esa parte? Sí, aquí es el tópico de siempre, que todos terminamos viendo las mismas series, siguiendo los mismos en redes y demás. Pero sí que es verdad que en el mueble es una característica, un componente de dificultad añadido. Hay una parte muy loca, que es tamaños de propiedades. Es decir, el ciudadano medio de Australia o el ciudadano medio de Japón, sus estancias tienen medidas totalmente distintas. Con lo cual uno busca, pues, maderas más macitas, más nobles y no tiene absolutamente ningún problema de medidas. A veces, porque es demasiado pequeño, o sea, que tienes que hacer medidas tamaño australia, que decimos. Y luego en países, sobre todo, muy urbanos, ahí es un producto, pues, más de dimensiones más pequeñas y mucho más multifuncional. Es decir, aunque hay una parte, podemos decir, mayoritaria del catálogo que es común en todos los países, para realmente poder conectar, que al final se basa en esto, una propuesta de valor que conecte con el cliente o el usuario del país en cuestión, tienes que adaptar la colección. Y eso te obliga a tener producción de proximidad, a poder personalizar, a toda una serie de retos que se añaden o añaden en complejidad lo que es la operación. Claro. Porque ahora, a día de... Esto es muy interesante, de la producción de proximidad. ¿Producís en distintos puntos? ¿La producción es mayoritariamente aquí en España y distribuís por lo que decíamos de la operativa? Sí. Nosotros estamos vendiendo ahora mismo el 80% en Europa, 81-82, y el 20% fuera de Europa. Con lo cual, a día de hoy fabricamos el 50% en Europa y el 50% fuera de Europa. En Europa, mayoritariamente en España, tenemos fábricas aquí de tapicería y mobiliario y que cada vez está ganando más cuotas, porque estamos haciendo ya productos de outdoor, también, sillería, mobiliario, y luego lo que es tapicería y colchonería, con nuestra... Pero estamos creciendo mucho en colecciones, pero luego es lo que vemos. Ahora hemos estado en la inauguración de Singapur, estamos viendo ahí un Sofa Meeting en Spain, que queda muy bien, ¿no? A nivel de publicidad y de logo, pero en el sentido operativo, sostenible y demás, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, esa flexibilidad, flexibilizar lo que es la producción y terminar teniendo un 80-85% de mi cartera de productos, de nuestra cartera de productos, que puedo fabricar y distribuir indistintamente en los continentes, es el objetivo más importante a medio y largo plazo. Porque al igual que aquí, ¿no? El fabricar en Asia, importar y distribuir, pues cada vez nos gusta menos. Hay materiales, siempre habrá productos, si quiero fabricar en según qué tipos de madera, tropicales o demás, pues hay maderas que suele ser fabrican o hay sourcing en LATAM o en el sureste asiático. Con lo cual, o solo puedo vender ese producto ahí, pero como a todos nos gusta tener el monedario de Teca, ¿no? En las terrazas, en verano, pues entonces sí que te obliga a fabricar fuera. Pero el objetivo, y eso que estamos trabajando ahora es el poder llevar aquí la máxima producción en Europa cubriendo la gran parte del catálogo. Eso está también en Portugal, Europa del Este, Italia y demás, abriendo muchos países. Pero luego también lo mismo que fabricamos aquí ayer y hoy, únicamente maderas de roble, todo lo que he dicho, de tapicería y demás, poder llevar a otros continentes para lo que digamos acercar la producción a los mercados de venta, que es igual de importante. Tiene mucho sentido, tanto por la sostenibilidad y el impacto que estás teniendo en mover todos esos productos, ¿no? No, y es uno de los retos importantes, ¿eh? Al final, hay el estudio de residuos de España, el mundo inmobiliario, somos el que generamos un 30 y pico, es del 30 y un 32% de los residuos de gran tamaño de los hogares. Es decir, es un problema que hay que gestionar. Y esa parte de sostenibilidad, lo que hicimos, y es algo que vamos a comunicar mucho más, pero antes queríamos hacer, ¿no? Ya compartimos que estamos trabajando en el programa de Cave Cares. Lo que fue primero fue dos cosas, hacer una auditoría profunda de sostenibilidad y de impacto medioambiental y fichar a una directora de sostenibilidad que me reporte directamente a mí y con la que estamos montando la estrategia. Ella nunca había estado en el mundo privado de la empresa, venía a hacer proyectos de circularidad, gestión de residuos y demás en Europa, para la Unión Europea y también a nivel global. Y porque dijimos, si realmente queremos transformar, ¿no? Y ofrecer una propuesta mucho más sostenible de consumo, tiene que empezar por transformar, ¿no? Nuestra concepción de compañía o de producción por completo. Y aquí salieron, digamos, cuatro axis. El primero es que para hacer un producto un concepto sostenible, más importante es la calidad y la durabilidad. Cada proceso de producción que lo encontramos aquí tiene un impacto medioambiental, materialidad, energía, etcétera. Cuanto más tiempo ese producto lo veste en uso, pues, lógicamente, ¿no? El impacto, si lo puedes porratear por 20 años y no por 5, pues, es mucho menor. Luego entramos en lo que es materialidad. Aquí hay todo un tema de ecodiseño que pasa por producto que sea fácilmente cambiable o reacondicionado, que no sean piezas únicas, sino que puedas estar cambiando. Y luego la monomaterialidad. No mezclar materiales más allá de dos que sean fácilmente separables y que luego tú puedas, pues, reutilizar o reaprovechar ese material para el nuevo producto. Y ahí estamos entrando a casi sentar y definir las bases del equipo de diseño que basa ya las nuevas colecciones un poco en esta metodología. Luego la parte de producción que hemos mencionado, que es cómo acercamos la producción a los mercados donde vendemos y ofrecemos cada vez más la parte de personalización que me permite un doble efecto. Por un lado, reducir excedentes de producción porque no genero obsoletos y esto es obsoleto y le permite al cliente adaptarse a su mueble exactamente a esa necesidad que tiene. Y luego la tercera es la parte de la circularidad que al final es ya no solo tengo que como compañía asegurarme que pongo un producto al alcance del cliente con el menor impacto posible que se basa un poco en los otros dos puntos con la reducción de logística y demás que viene inherente sino que además tengo que crear una plataforma para que ese cliente cuando ese producto se convierta en un potencial residuo que ahora mismo que haces cuando te cambias el mueble pues o lo dejas abajo de casa o te vas a algún centro de reciclaje que luego termina pues como termina porque muchas veces ni se recupera el material. Pues estamos abriendo outlets que sirven para, son centros y ahora tenemos la beta en próximamente que es centros de recuperación tú como cliente de CAVE puedes traer un mueble de CAVE yo me obligo a recogértelo a reacondicionarlo y a poderlo volver a poner otra vez en circulación en el mercado ya sea vía una venta de un producto de segunda mano ya sea vía una donación con lo cual los retailers y las marcas nuestra visión como mínimo es ser agentes de reducción de los residuos potenciales y creo que este es uno de los grandes cambios se habla mucho de circularidad pero esta responsabilidad que en otros países ya es casi a nivel público pues aquí será uno de los grandes retos y desafíos que queremos perseguir próximamente qué chulo y van a ser las mismas tiendas o vais a tener centros específicos para esta parte si son centros nosotros queremos todo el modelo llevamos tiempo trabajando con esto era de CAVE Center ahora son outlets porque en España pues se entiende mejor el concepto pero son centros separados de lo que son las flagships incluso queremos que sean centros de formación de cómo recondicionar tu mueble cómo poder alargar el ciclo de vida útil del producto etcétera con lo cual comprar un CAVE ya no será un asset a nivel de calidad en relación con el precio muy interesante con las características de X sino que además al final de la vida útil de ese producto o que tú quieras dejar de utilizarlo pues ponerte una plataforma sencilla para que no se genere un residuo sino para que ese producto pueda ser utilizado me parece brutal y muy importante eso que las marcas cada vez seáis más conscientes igual que los consumidores también de todo este tipo de cosas porque es verdad que se generan mogollón de residuos cuando has dicho lo de los materiales me recuerda como yo he hecho un mudazo hace poco una cosa que me he encontrado que es que el plástico y el cartón en muchos embalajes de muchas cosas viene súper mezclado llega un punto en el que dices es que es imposible separarlo entonces da igual que envíes cosaje en cartón porque está tan intrincado con el plástico y pegado y demás que al final tienes un residuo que no puedes aprovechar entiendo que claro que es a otra escala y con otros materiales pero te encuentras ese tipo de problemáticas cuando no tienes cuidado los materiales que usas totalmente y el packaging es nuestro gran talón de Aquiles tampoco quiero que esta conversación sea para sentar catedral de todo porque hay muchas cosas que no hacemos del todo bien y que tenemos que mejorar muchísimo y el packaging es uno de ellos al final teníamos un sistema que ya casi nos imitaba el sistema operativo que lo estamos cambiando por completo aprovechando el traslado de nave y luego el packaging toda la cantidad hemos reducido creo que hicimos el cálculo un 70% el plástico o sea no hay plástico en solo uso pero aparte reducimos un 70% el plástico del packaging y eran no sé cuántos ya desde kilos al año ahorrados pero seguimos con un producto donde viene protegido con Corexpan y con plástico está haciendo un montón de test con Honeycomb que se llama en cartón con embalajes reciclables que es lo que veíamos que un aumento de la ratio de uno o dos puntos de un packaging no tan sólido para expir un producto generaba tal volumen de residuos de producto por incidencias por roturas y demás que esa fina línea es muy importante de establecer por lo cual es buscar ese equilibrio entre un packaging suficientemente sólido con un material suficientemente sostenible con un impacto relativo y en esos gráficos seguimos trabajando porque buscar el equilibrio también creo que hay una docencia me voy un poco para la rama pero creo que hay un punto importante y es que hemos criminalizado el plástico como sociedad el plástico fácilmente o que se pueda reutilizar es un material brutal lo que es crítico es el plástico de un solo uso o el plástico que luego no se recupera o que no se recicla o que no hay un segundo uso pero el plástico material como tal por su composición y por su reciclabilidad en muchos casos es un muy buen material con lo cual esta es ahora vamos a otra ventana que la cerramos rápido porque si no nos da para otra charla pero bueno todo va a resumir que el packaging si se juntaron de Aquiles y un espacio donde poder mejorar mucho no es complicado pero bueno esa reflexión interna que hacéis de ir buscando y de mejorar es bueno estamos todos ahí que hay mil cosas que podemos hacer mejor cambia un poco de tercio porque te he leído en alguna entrevista y me flipó o sea encaja mucho con lo que nos gusta nosotros contar algo así como que la única vía de supervivencia es seguir creciendo me gustaría que me contaras con tu visión sobre esto o esto ponían en un titular ya no sé puede ser al final lo digo con lo que decía antes vas a o vas a charlas o compartes impresiones con otros empresarios o emprendedores y no soy emprendedor es empresario pero y dices sentar o una frase lapidaria que sea para todos es imposible en nuestro caso tiene una explicación nosotros al final la visión es transformar el mundo del mobiliario transformar como son las casas del siglo XXI transformar como la gente compra interactúa y luego gestiona sus residuos de mobiliario con lo cual esto empieza por tener un impacto global sabiendo que queremos tener un impacto global el punto es vamos a competir ahí a pecho descubierto contra todo el mundo con lo cual ¿qué fortalezas puedo tener para que ese viaje sea más levadero o más sólido? pues tener un tamaño es decir a partir de el retail dice a partir de 100 tiendas o menos de 100 tiendas no eres nadie entre comillas a partir de una cifra de facturación pues empieza a ser relevante ahora mismo empezamos a estar en el océano por los más grandes del mundo y somos los pequeños del océano y ahí tenemos una obsesión un objetivo que muchas veces suena un poco a bullshit o casi a ego pero que son cifrar mil millones de facturación y ese es el tamaño cuando miras el panorama o el ecosistema de marcas de mobiliario ahí estamos en el top 5 top 10 global y ese es el objetivo que tenemos hasta el 2030 que es conseguir ser grandes ni por generar más beneficio ni por un motivo a b o c sino para realmente asegurarnos que nuestra visión transformadora del mercado se puede tener efecto en cada uno de los continentes donde queremos tener presencia y por eso supongo que esa frase salió de ahí pero nace de esta visión pero está muy chulo y también está guay lo que lo has dicho antes la ambición del grupo la ambición de la empresa y la ambición que también heredada de tu padre que mola que haya que tengamos ambición que nos creamos las cosas que persigamos yo creo que es muy importante porque a veces nos hacemos pequeños nosotros mismos en el camino oye sueña grande que luego ya todo es muy complicado ya se verá vosotros estáis consiguiendo desentrañar esa complejidad y avanzar pero si no sueñas grande nunca vas a llegar ahí seguro Sí y creo bueno hay datos que es uno de los males endémicos que tenemos como país aquí en España también que es hay muchísima cantidad de emprendedores hay muchísimos autónomos hay muchísimas microempresas que nacen y se generan cada año pero hay pocas empresas o relativamente comparado con el norte de Europa Estados Unidos o cualquier otro país tenemos un porcentaje de gran empresa o incluso no muy gran empresa muy pequeño y creo que como ecosistema y siempre me lo planteaba y lo he hablado muchas veces si es más la conexión entre sistema educativo y privado si es más la ambición que tenemos como país si es más muchas veces lo que decías tú esas dudas o pegas que nos ponemos encima y esa falta de pensar en grande no sé qué es pero sí que es para mí es casi un motivo de estar es decir cómo creamos un ecosistema que permita y que nos quitemos ya un poco los clichés y las dudas de encima de vamos a construir a jugadores y players relevantes que puedan liderar mercados verticales a nivel global y creo que es casi un final de estado total y hablando de esto y es un poco off topic pero ¿qué tiene Gerona? porque estáis vosotros no hace mucho entrevistaba a Adi Martín de trading que por distancia no tiene que estar muy lejos sí, sí, sí y ahí va un punto y digo no sé qué habrá en la zona bueno está Adi de Agli que también es de por la zona ¿qué hay ahí? porque hay algo a nivel de emprendimiento es decir es un tema cultural no sé qué pasa o a lo mejor es casualidad pero dices varios de los proyectos como con más ambición que conozco últimamente están ahí algo hay sí o sea al final yo creo que la realidad aquí en la provincia de Girona como puede haber ahora otros otros pueblos en España no sé si hay algo específico yo soy muy fan y soy un abanderado siempre de de mi región pero yo lo que creo lo que sí que hay es mucha históricamente ha habido mucha industria pero era más cárnica o más industrial con lo cual siempre ha habido mucha empresa familiar que ha ido creciendo y se ha ido se ha ido haciendo grande creo que hay algo muy de aquí que tiene connotaciones positivas y negativas la negativa desde el prisma externo es que somos gente a veces un poco cerrada ¿no? y un poco muy nuestros la otra es que es más de hacer que de decir y aquí no escucharás mucha gente hablar de unicornios o escuchar mucha gente hablar de de hacer volar pájaros o de cualquier cosa sino es ejecutar 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 y luego comentar o compartir y creo que eso sí que es una de las ¿cómo se diría? características comunes de los proyectos empresarios que te encuentras aquí a veces un poco no muy abiertos a compartir ¿no? sus experiencias y learnings con el resto de la comunidad pero sí que es full focus en ejecución primero poder construir antes que luego salir y comunicar y creo que esto lo que hace es que pues bueno en época de donde el capital privado hemos hecho hemos pasado una abundancia del crédito pues disparatada ¿no? y de negocios que se generaban más más de estar quemando capital y crecer ¿no? sin unit economics muy claras pues hemos somos zonas o regiones o compañías que hemos pasado mucho más desapercibidas pero luego esta resaca un poco del crédito y donde se pone más en valor ¿no? las unit economics muy claras esas compañías pues que vamos a decir somos más camellos ¿no? o no sé cuál es el concepto pues aquí tenemos un poco más de repercusión pero te diría un poco que seguramente este es el el contexto claro pues está muy guay yo creo que yo muchas veces lo ligo como parece mentira ¿no? pero un poco sentido común empresa mejor con una mentalidad más tradicional en oye pues generar un pianel sólido o sea cuando hablas por ejemplo con David Martín que es puro digital pero es que yo siempre he dicho tiene una mentalidad tendero ¿no? de comprar bien vender bien el pianel tal y te lo dice y dices muy obvio pero no sé por qué luego los emprendedores en el mundo digital muchas veces obvian queremos obviar eso queremos buscar atajos y otras cosas y nos vamos fuera conecto con otra cosa francés ¿qué es lo más complicado de crear un negocio y escalarlo como escape home a día que ha sido los principales retos que te has encontrado Pau bueno te diría me ligaría a nivel de sector con la parte de la creación de marca y toda la parte operativa logística nos olvidamos que al final somos una empresa muy logística por detrás de las operaciones todo el circuito desde diseño de producto trabajamos un equipo de diseño donde hay diseñadores hay ingenieros técnicos hay ingenieros de calidad hay ingenieros que hacen el prototipaje luego engranar todo esto para que no en el circuito siga generando pues mil y pico referencias anuales como generamos esos últimos años ligarlo con estructuras y plataformas logísticas con entrega última milla y encima con guante blanco a muchos países toda la parte operativa es compleja y lo otro lo ligo con la primera pregunta de Cantox y ha sido para mí el foco no ha sido una complejidad pero ha sido uno de los focos que es el crear una cultura diferencial y siempre hay algo que en cada entrevista en cada proceso nosotros miramos mucho las personas que entran luego deben cometerse errores y hay que ser igual de ágil en corregir para ambas partes que es crear una cultura y si esa persona es cave o no cave y si me preguntas ¿qué es una persona cave? no te lo sé escribir en una hoja porque no es un checklist que sea fácilmente replicable pero sí que hay un áurea primero que sea buena persona buena gente y luego toda una serie de características que para mí son muy importantes y esa base ese núcleo que está aquí está en Murcia en Yecla está la oficina que tenemos en India está la oficina que tenemos en Indonesia que siempre pueda respirar un poco ese cave-ness en cada centro corporativo en cada tienda donde vayas en la plataforma logística creo que es uno de los assets que tenemos y mucha de la gente ahora están tanto personas muy pues con mucho talento y con carreras dilatadas en proyectos muy relevantes y muy grandes vienen aquí y dicen la accesibilidad de los equipos las ganas de colaboración la ambición las ganas de ser grandes y demás no son tan no las ves tan replicadas en otros conceptos o son muy particulares de cave y creo que el estar mimando la cultura y el no perder un poco esos valores que impregnó mi padre que venían de mis abuelos que eran campesinos y que empezó a impregnar en el equipo fundador inicial no haber conseguido que evolucione pero no olvidar un poco ese retouch inicial cuando ya somos más de 500 personas y seremos más de 1000 en pocos años creo que eso es una de las complejidades pero uno de los focos más importantes que ahora mismo como CEO pues tengo más entre CGE y C-Hab claro es que se dice rápido pero es complicado sobre todo con la escala que tú dices pues a pesar de a mí me cuesta ya sumar más de 50 me parece un dolor ¿no? porque ya no es controlable por tus manos a tu escala ya que es dolor de cientos de personas para mil pues has tenido que conseguir que eso permee muy 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 bien para que vaya fluyendo ¿no? Sí y es básico te das antes de la cultura para mí es todo básico es que todo el mundo tenga la capacidad y el espacio para poder ejecutar y llevar a cabo proyectos en bien del proyecto y en bien de la empresa esas ganas de colaborar esa visión alineada y yo lo que sufro más muchas veces es por no poder compartir suficientemente tiempo con todo el mundo que me gustaría en la compañía ¿no? antes mi padre me decía cuando yo éramos 20 pues me conocía el nombre de los hijos las ex escolares los maridos las mujeres todo de todos los trabajadores ahora se cruza gente por el paso y a veces que no conoce no sé si es un proveedor o un trabajador y demás y eso sufre y yo también sufro a la par porque esa cohesión de grupo que con mil personas pues es muy complicado ¿no? conocer la idiosincratia de cada persona pero es básico porque al final las empresas y CAVE hemos hablado mucho de producto hemos hablado mucho de marca hemos hablado mucho de operaciones pero al final son las personas porque lo que estamos haciendo no estamos creando ¿no? un logaritmo de inteligencia artificial sino que estamos haciendo una empresa de economía real y esto sin personas detrás con una cierta cultura o visión es imposible que bueno también quería tocar contigo porque claro sois empresa en el fondo tradicional aunque muy moderna era muy digitalizada y que habéis cambiado todo pero no soléis encajar en el modelo de financiación y de crecimiento tradicional sin embargo creo que sí que habéis tenido a Tres Mares como fondo de hecho veía la noticia que hace poco habéis recomprado el 30% de CAVE Home ¿cómo habéis financiado todo este crecimiento y cuáles han sido estos movimientos y por qué la entrada y salida del fondo? al inicio y porque creo que es interesante el primer vendedor capital de CAVE fue mi padre camarero en esta semana que eso creo que es muy circunstancial y denota mucho seguramente la realidad de esa época también mis abuerdos eran campesinos muy pobres y muy trabajadores y la mentalidad que creo que seguimos emprendiendo en CAVE es que hay que ganarse todo lo que quieres conseguir en la vida ese fue el primer evento de financiación luego ha sido una empresa que siempre ha sido autosuficiente en cuanto a recursos hemos vivido casi de espaldas a la deuda o no casi de espaldas totalmente a la deuda que eso está cambiando ahora porque hemos visto que cierto nivel de deuda pues te hace ser competitivo y no perder oportunidades y luego la parte del private equity que decías fue mi padre fundó la empresa estuvo varios años él escalándola y luego entraron dos tíos dos de sus hermanos pues lo que se hacían en las empresas familiares sesión de acciones entráis trabajáis escaláis conmigo y luego hubo un punto hace 3-4 años era este año donde pues mi padre sigue con el espíritu emprendedor de voy doblando la apuesta voy haciendo all-in y me creo este proyecto y lo quiero escalar porque su objetivo vital es poder conseguir crear este proyecto no tener X propiedades o un familia office de cierto tamaño y mis tíos pues supongo que el no compartir este gen emprendedor tiene una ventaja quizás más de empresario capitalista y diversificación de riesgos y un momento donde pues ellos querían ya liquidar su posición o tener liquidez de sus acciones y ahí se decidió entrar un private equity para ejecutar un intercambio de acciones o sea no hubo ampliación de capital pero ya con una cláusula de recompra si se daban ciertas características o ciertos objetivos de valor de negocio etcétera a 3 que han sido a 4 años vista 3 años y medio que se abría la ventana de la opción de la familia mía en este caso de mi padre mi madre de su sociedad de poder recomprar lo que son las acciones y así es a veces en los titulares se queda mucho más allá pero nunca ha habido una ampliación de capital nunca ha habido un fondo de deuda para expansión sí que ahora con toda la expansión a nivel de tiendas pues jugamos con niveles de endeudamiento muy controlados y es un poco la tónica que vamos a seguir a futuro por lo menos hasta medio plazo así lo marca el plan estratégico que chulo mola por conocer otra forma ¿no? bueno y entender para qué sirven los private equities en determinados contextos ¿no? que al final estamos muy acostumbrados al venture capital y no pues esto el private equity que tiene sus características y también es útil en este tipo de situaciones ya para ir terminando y antes de meternos en la parte final que siempre preguntamos cosas un poquito más personales si quiere preguntarte por la visión a futuro de CAIF en qué estáis trabajando hacia dónde queréis ir algo más dicho así antes el CAIF ecosystem que suena muy guay quiero que profundices por ahí vamos a hacer un poco de spoilers ¿no? que se hemos venido por un lado y para terminar ya con con la turra del negocio es seguir explotando esos ecosistemas de marca a cuantos más países posibles y ese es un poco el plan de expansión por decir orgánico a futuro que seguir abriendo el e-commerce en más países abriendo más slackships abriendo más franquicias generando y penetrando más en los mercados en paralelo lo que queremos consolidarnos es como el partner la plataforma perfecta de soluciones para el hogar del siglo XXI creemos que los hogares van a cambiar mucho de hecho están cambiando mucho son mucho más multidisciplinares luego hacemos muchas más cosas dentro mucho más a menudo y dígase hogar dígase espacio en teorismo no vamos a entrar aquí en este debate pero creemos que van a cambiar mucho y que como sociedad tenemos que exigir mucho más de los muebles nosotros como CAVE queremos exigir mucho más de los muebles tecnología conectada vía IoT cómo se conecta con la domótica de tu casa con el consumo con muchas otras cosas con lo cual estamos creando un ecosistema en el que poder entrar dentro de nuestro entorno de CAVE comercial pues otras marcas que complementen muy bien a nuestra propuesta valor core podemos decir sobre todo muy ligado con la parte de tecnología y sostenibilidad para robar y luego otra pata que ahora tengo un breve spoiler que lanzamos este año es cómo vamos a entrar mucho más de lleno en el mundo del arte ahora hay mucho debate filosófico con todo el tema de Chatepteo que en ahí de cuál va a ser el rol de los humanos a futuro si todo un poco el trabajo mecánico se atondita por la maquinaria queremos que toda la parte que son el arte la creatividad todo lo que es casi incluso la literatura la filosofía se va a poner mucho más o va a tener mucho más peso y queremos tener un impacto grande y liderar un poco esa parte del arte que tiene esa lógica pero la otra es que hay mucho arte que se genera a diario por muchos artistas muchas veces desconocidos que no tienen muchas plataformas típicas de acceso al público general las galerías de arte yo soy el primero me genera un poco no de rechazo pero sí que me siento con muy poco conocimiento de arte como para poder entrar ahí y que me saquen los colores con lo cual es cómo acercamos todo ese contexto de arte también mucho más cerca del usuario y pronto veréis veréis cosas hicimos ya un primer escuela en Arco Madrid hace unas semanas pero podéis empezar a ver cosas en breve con lo cual ecosistema de tecnología y sostenibilidad llegado y pensado en los lugares del futuro y toda esa parte de arte que será complementaria en nuestra propuesta de valor que chulo por los dos lados hacia la tecnología y hacerlo más humanista o sea que que mola voy a cotillar luego voy a lo de Arco no lo había visto voy a cotillar me ha generado muchísima curiosidad entramos en la parte superfinal donde siempre hacemos unas preguntas pues más cercanas a ti ¿no? como emprendedor y la primera es ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento empresa? Sí es una palabra muy grande en referentes yo creo que vitales están en este sentido mi abuela y mi padre mi abuela porque nos olvidamos ahora decías de emprendedores ¿no? Vemos con los grandes titulares y ya fue pues lideró la economía de la casa y fue emprendedora desde el campo ¿no? pero vendiéndole los productos y bueno es una una persona entrañada de mi abuela y luego mi padre que es el ejemplo que he tenido más de cerca y que desde cero a lo que ha conseguido crear creo que tiene muchísimo mérito y son estos emprendedores anónimos muchas veces de la sociedad que hay y luego recientemente ha habido dos figuras que me gustan mucho sus biografías es Howard Schultz que es el fundador entre comillas de Starbucks porque compró la marca Starbucks muy al inicio pero que creo que todo lo que hizo dentro del mundo del café a las cafeterías fue espectacular y luego más recientemente estoy leyendo terminando la biografía del fundador de Dyson que me pareció un personaje espectacular crear un diseño tecnología escalidad impacto global y que me parecen personajes espectaculares muy buenos referentes sobre todo tu abuela y tu padre lo dices a mí esos referentes cercanos porque al final son los que nos han marcado nuestro carácter nuestra forma de ser en el caso de tu padre yo creo como decías empresarios anónimos que yo creo son los que hacen país porque al final nuestro país dependemos de toda esa gente pues como tu padre que ha montado empresas han dado de comer a muchas familias y han creado un futuro distinto al que teníamos pero esto aprovecho a darles las gracias y la enhorabuena porque estamos aquí muchos haciendo cosas gracias a lo que han sembrado ellos que mola mucho francés ¿cómo has tenido tú que creces ya a nivel personal para ir adaptándote a los distintos retos a los que te has ido enfrentando? Sí al final yo siempre digo que es el problema y el error o sea nadie me gusta leer mucho mis dos pasiones son la gastronomía y la lectura no tengo ningún otro hobby el deporte y demás pero ninguna otra fuente de gasto vamos a decir grande con lo cual leer mucho creo que te das cuenta que está muy bien te explican un poco cada una historia que es un ecosistema un contexto una complicidad X me vas mucho en el problema y en el error e ir por delante siempre con la bandera de transparencia es decir a la que empiezas asumiendo esto lo he hecho mal o pones en contexto un poco tus dudas o preocupaciones con tus equipos o tus reportes y demás esa forma muy natural puedo decirlo con mucha franqueza de operar creo que es lo que más me ayuda y luego que he empezado puedo decir más recientemente o hace ya unos años que es compartir muchas experiencias con gente que ha pasado por aquí o que está pasando ahora mismo y se te quitan muchos tabús ves que no eres el único con esas situaciones y al final terminas normalizando muchísimo muchas cosas que te parecen a veces demasiado grandes de lo que realmente son Total al final que todos tenemos las mismas dudas muchas veces y lo que pasa es que no las decimos y para terminar ¿qué hábitos tienes en tu día a día? Soy una persona de muy pocos hábitos sinceramente me cuesta mucho tener hábitos soy poco metódico o demasiado poco metódico un hábito que siempre tengo es leer antes de ir a dormir es decir esa desconexión digital y ya te he dicho tengo muchos libros en la cabeza que me gustaría leer hice una proyección de un poco los años que me quedan de vida con los días que voy a leer y dije vale un espabilo voy a leer mucho menos de lo que me gustaría con lo cual leer antes de ir a dormir para mí es una obsesión y luego dos puntos yo creo bastante básicos que intento perder de vista que es cada día poder compartir un espacio de calidad con mi mujer y pronto con mi hija porque seré padre en pocas semanas por lo cual asegurarme muchas gracias asegurarme que tengo el tiempo de calidad para aquí y luego hay una frase tengo otro mentor histórico de mi padre aquí en Cave que es Johan que es un socio de mi padre que lleva más de 20 años en la compañía y una persona también con mucho conocimiento que él siempre me dijo desde que empezamos a estar a estrechar mucha relación que es rega cada día las plantas y eso es algo que siempre cae intentar escribir por whatsapp a un amigo que hace mucho que no escribes a un contacto desde hace tiempo sin ningún tipo de objetivo más allá de muchas veces cuando haces un mensaje así de un tercero cuando generas un poco esa rueda tienes un día un poco más complicado y ese mensaje muchas veces pues te cambia un poco la dinámica e intento siempre a última hora del día pues poder mantener ese contacto con las personas más cercanas y que al final quiero qué chulo y qué buen consejo rega todo aparte tiene varias lecturas y todas son buenas rega todos los días las plantas me gusta me gusta francés que enhorabuena por lo que estáis consiguiendo me flipa enhorabuena a ti a tu familia a tu padre a todos porque al final a mí me parece tan bonito las empresas familiares y que pues lo que estás haciendo tú ahora como el sueño de tu padre llega a conseguir algo súper chulo y luego apoyan ese sueño mientras tú y haces algo todavía más grande de forma conjunta creo que es tan bonito está tan encima en la cultura de nuestro país que tenemos como que potenciar y dar más visibilidad que no tenemos que hacerlo por sentado y por eso me parece además de lo que habéis conseguido que Cave es un ejemplo chulísimo de eso de empresa familiar que se reinventa que se adapta a los tiempos que es capaz de transformar un sector con mucha ambición pero manteniendo esa esencia familiar también que mola mucho sí esa es la balanza que decimos entre Lely Touch familiar y sus valores de casi de campesinos de campo y de proximidad con un poco la ambición y la transformación global creo que de ahí sale podemos decir casi una receta con ingredientes semisecretos que juntos entre ellos pues hacen una fórmula de éxito sobre todo como base para luego poder construir lo que estamos construyendo ahí radica mucha parte del éxito de Cave justo pues nada quien esté pensando en unos muebles como he hecho yo hace poco a Cave Home ¿verdad? Cave Home.com ¿cómo es el dominio yo creo? Cave Home.com exacto pues ahí todos a comprar muebles de proximidad eso o en vuestras tiendas físicas sea como sea a tenerlos en cuenta y a seguirlos de cerca porque vais a seguir petándolo muchísimo seguro estoy de ello pues muchas gracias a que así sea eso es muchas gracias a ti y a todos los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!